Muchas gracias. Ministro, ¿qué pena con ustedes? La sociedad colombiana se está preguntando eso con todo respeto. Quisiéramos tener esa respuesta en estos microfonos. ¿Qué pena con ustedes? Como lo dijimos. Ministro, ¿en qué momento general se enteran ustedes de que había menores de edad en este bombardeo? Se enteraron ayer con la moción. Ministro, es importante responder. Ministro, el personero de Puerto Rico dice que se les había informado que habían niños. Mayor de inteligencia, ministro.